El objetivo del centro es la rehabilitación de patologías agudas y crónicas de origen neurológico y otras patologías que requieran este tipo de tratamientos ambulatorios y o internación parcial. El doctor Lisandro Olmos, reconocido especialista en neurorehabilitación, dijo que se trata de un día histórico para Colonia Valdense, la zona y todo el país. Esto es una gran diferencia con lo existente, que antes eran modelos de rehabilitación domiciliarios, ambulatorios. Hoy aquí en este centro confluyen la experiencia de un equipo profesional, multi e interdisciplinario, compuesto por kinesiólogos, terapistas ocupacionales, con audiólogos, psicólogos, nurse y médicos, y equipamiento de última tecnología, lo cual va a ayudar a muchísima gente de la población del Uruguay y de toda la región a recibir tratamientos verdaderamente efectivos. Y el director nacional de salud del Ministerio de Salud Pública, doctor Miguel Asqueta, destacó la apertura de este centro de rehabilitación neurológica aquí en Colonia Valdense. Es el único centro de rehabilitación neurológica con internación del país. Son áreas muy complejas de cubrir para todos, tanto para las instituciones del subsector público como el subsector privado. Cuando alguien bueno se arriesga y solicitando obviamente todos los avales correspondientes, se decide hacer inversiones y por otra parte tiene personal capacitado y regulado por el Ministerio de Salud Pública, avalado su funcionamiento, es un logro. Asqueta manifestó que siete uruguayos mueren por día a raíz de patologías neurológicas, lo que significa un número demasiado elevado. Se calcula, se calcula justamente que por día habría unos siete uruguayos, porque si me pedías un número que por enfermedades cerebrovasculares se están perdiendo la vida. Es un número muy importante. Es un número muy importante, tenemos que tender a disminuirlos y no hablemos de aquellos que no pierden la vida, pero se discapacitan, quedan con enormes secuelas, con la consiguiente carga para ellos, para su familia, lo afectivo, lo social, lo laboral, para la seguridad social y demás, o sea que es un verdadero problema. Desde Colonia Valdense, para Canal 5 Noticias, Darío Izaguirre. Gracias. 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 Gracias.